¡Muy buenas! Bienvenidos a un episodio nuevo del podcast Fotografía Stock. Hoy estamos con Alvarito Norris hablando de novedades. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Feliz y contento porque me acaban de llegar 240 dólares de unas misiones de Adobe que he hecho hace un par de días. Misiones que me llevaron una horita de trabajito y estoy feliz. ¡Feliz! Bien pagada la hora. ¡Qué bien! Pues yo feliz también. Hoy probándose de nuevo. ¿Ves? Que la cámara se mueve. Para los que estéis en YouTube. Las manos no las mueven. Fue recomendación. Mira mamá sin manos. ¡Claro! Espera, espera. Espera porque no vas a ser tú el único aquí que haces. A ver. ¡Ah, mira! Me recomendaste tú la cámara. Ahí estamos. Tú también estás con la Osmo Pocket. Sí. Bueno, para todos aquellos que nos estáis viendo, una pijada. Que la verdad que cuesta una pasta, tío, por lo que es. Pero está siendo muy útil. Que va a costar una pasta. Yo la tengo 700. Amortizada, sí. Amortizadísima. Porque con esto hago las sesiones de esto, ¿qué? Con esto hago las sesiones de misiones de Adobe. Bueno, vamos a contar lo que es. Vamos a contar la historia, va. Vino el otro día. Yo ando por estas tierras. Y vino el otro día a verme a Cardedeo Álvaro. Fuimos a comer juntos. Comimos bien esta vez. Porque alguna otra vez, pobre, has tenido disgustos. Hombre, por ignorancia. Me pedí pies de cerdo y no me gustaron nada. Dije, ¡ah! Pura grasa era eso. Lo que pediste. Bueno, el caso es que fuimos aquí en la tocaravana a grabar y Álvaro traía la DJI, la Osmo Pocket, y me flipó. Porque es lo que estáis viendo en pantallas. La resolución es muy buena. Tiene un montón de funcionalidades. Graba en 4K 120 FPS, si queremos. Que esto para Stock es muy útil. Esto es muy intuitivo, es muy pequeñito, fácil. Y nada, pues a los dos días yo me la he comprado. Porque culo veo, culo quiero. Aproveché que estaba en casa de mi madre y me podía mandar cosas de Amazon y digo, pues ahora es el momento. Y para hacer entrevistas o para grabar contenido y demás está genial, pero para Stock también. Porque esto te permite hacer vídeo facilísimo, tanto en vertical como en horizontal. Además es súper intuitivo. Es súper fácil. Y lo mejor de todo es que te lo llevas en el bolsillo, ¿sabes? Y la calidad es espectacular. Mira, este es el bolsito. Todavía tiene la etiqueta. Un bolsito súper pequeñito, ahí tienes todo. Y para creador de contenido, eso de ponerte un microfonito, encenderlo, no tener cables, ¿sabes? Un sonido que está espectacular, pues genial. La verdad que he vendido un montón de Osmo Pocket porque también es un vídeo en YouTube. De ella ya sé que está funcionando. Habrá que pedirles comisión. Pero también tiene sus problemillas. Y es que yo ahora mismo estoy camino a la Coruña. Espero llegar hoy. Que para cuando publiquemos esto, pues ya estará. Y me voy a pasar en Galicia un montón de tiempo. Si estáis por tierras gallegas, mandadme algún mensajito por Instagram a ver si hacemos ahí una que a esto quiera. Al mío personal va a ser la manera más fácil, ¿vale? Carles-NA. Y bueno, estaba en Madrid con el amigo Carras Cosa, que me hizo muchísima ilusión. Hacía tiempo que no nos veíamos. Y aparte de que hicimos una sesión, no sé si viste las fotos. Me hizo una sesión. De una sesión es con la autocaravana. Sí. Muy guay. Exactamente. Que han ido para Westen y me estaba diciendo, ayer de hecho me escribió diciendo, oye, ¿sigues por aquí para hacer más? Porque a Westen les han encantado. Y pues ya, ya se le pasó el toro. Pero la lástima es que grabamos una entrevista aquí, bueno, un episodio al canal de YouTube de Stockeros. Y pues no se grabó bien el audio. No fue culpa de la Osmo, ¿eh? No, a ver. A ver. Si nos ponemos tiquismiquis, la culpa es mía. Yo tengo, bueno, no sé. Técnicamente lo tengo que probar a ver cómo se hace. Porque quería, yo tengo un juego de micros que es el que utilizo para hacer entrevistas cuando grabo con la Sony ST3. Pero por alguna razón solamente le pillo el micro a él. Básicamente ese fue el día. Entonces, pues no se ha grabado bien. Hemos tenido que tirar ese vídeo. A lo mejor podemos sacar algún clip de José Luis de alguna cosa que podamos compartir en redes. Pero lo que es como tal. La entrevista, de momento, fallido. Totalmente. Vale, aclararos que, bueno, el micro que trae directamente la Osmo no se enchufa directamente a la Osmo. Es inalámbrico. Y tienes la posibilidad de agregar un segundo micro. Entonces yo lo que he hecho es comprarme otro micro más, además del que viene con el Creators Combo. Y eso es lo que veis en un vídeo de YouTube donde estamos, Carles y yo, en la autocaravana. Y como veréis, suena muy, muy bien. A pesar de que le tuve que pasar algunos filtritos de sonido. Porque había un poquito de ruido de calle alrededor, de coches pasando y lo que sea. Pero suena muy, muy bien. Se escuchan perfectos los audios de los dos. Pero ya no he probado lo que ha hecho Carles de poner un micrófono externo y enchufarlo a la cámara. Que o no se encendió el segundo micrófono o ahí algún problema hubo. Pues mira, yo creo, porque claro, yo el micro, o sea, yo lo que tengo son dos micros inalámbricos con una centralita, con un receptor. Y lo metí, el receptor, al micro inalámbrico de la Osmo. Porque va con cable jack. ¿Sabes? Entonces, en principio, mi intención es que el receptor tendría que recibir ambos micros. Y este lo que hace es grabar por un lado por el izquierdo y por otro lado por el derecho. ¿Vale? Cada micro. Esto funciona así. Pues entonces eso fue lo que ha pasado, seguramente. O sea, te ha grabado solo uno. Porque ya te digo yo que escuché el audio y solo salía carrascosa. Ya, muy raro, tío. No sé, tengo que hacer pruebas. Pero bueno. Ese es el problema. O sea, sí, sí. Que te grabas por dos audios. Cuando lo enchufaste. Ya. Sí, sí. Con este. Con este voy genial. Con el termomicrófono. Buenísimo. Este micro ya lleva más de mil podcasts grabados. La verdad que todos, y no sé cuántos años llevo con él, pues desde el 2019. Cada semana lo uso varias veces y de momento funciona. Sí que está un poquito más oxidado ya. Y el termo que me decías antes, esta botellita de agua, es la segunda que tengo. Y me costó mucho encontrar una que tuviese esto de suficiente tamaño como para meter el micro adentro. Y así lo uso de trípode. ¿Sabes? Para cualquier sitio del mundo. Hombre. Qué profesional. Profesionista de todo, tío. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy, Carles? A ver. A ver. Podemos hablar del Inite, que estuvimos el fin de semana pasado. Súper a gusto. Podemos hablar de la Academia Stock. Podemos hablar de Inteligencia Artificial, de la Masterclass que acabamos de publicar la semana pasada y de la que vamos a publicar esta semana. Voy a entrar primero con esto porque va a ser breve. La semana pasada, en la Masterclass, enseñé y os pasé un bot de ChagPT para que cualquiera pueda generar muchísimas imágenes en poco tiempo. Y imágenes de alta calidad, generadas por ChagPT directamente, ¿vale? Perdón. ChagPT lo que nos genera son buenos prompts para que MidJourney nos genere buenas imágenes. Podéis ver la Masterclass, es una pasada, sé que a mucha gente le ha encantado. Y esta semana estás tú con otra Masterclass enseñando etiquetado con Inteligencia Artificial y tenemos varios sistemas. Esto sale el jueves, el jueves que viene. Y, bueno, para todos aquellos que entréis en la Academia ahora, porque os interesa esto, lo primero, vais a ahorrar una de tiempo increíble. Y lo segundo, que también podéis acceder a las clases anteriores donde tenemos todo el contenido de la Academia Stock y también este último bot de ChagPT donde podéis generar imágenes con ChagPT para venderlas luego. Exactamente. Pues el tema de la Inteligencia Artificial ha venido para quedarse. Realmente yo le estoy sacando un provecho que no veas porque no solamente que me está dando mucho dinerito en stock con el tema de las misiones. Sino que además me está facilitando mucho la tarea de etiquetar, que he vuelto a hacer el etiquetado. Porque ahora, claro, con la Inteligencia Artificial te resuelve el 95% del trabajo. Y después hay un 5% de trabajo que tendrás que seguir haciendo tú un poquito a mano. Todo eso lo explicamos el jueves en la Academia Stock donde explico 3 herramientas diferentes para hacer el etiquetado. Hay muchas porque ha habido como una explosión de herramientas para ser etiquetado a través de la Inteligencia Artificial. En realidad, como explico en un vídeo de noticias stockeras que salió el domingo pasado, muchas de ellas no son más que un user interface que llama a ChagPT. Vale, pero bueno, más allá de eso explico cuáles son las ventajas y desventajas de esas herramientas y también muestro cómo utilizar. Algo que a lo mejor la audiencia no sabe es que tanto tú como yo tenemos orígenes de informático. Es que has dicho el user interface y he pensado, hombre, Alvarito, ¿podrías programar tú alguna cosita? Solo de pensarlo ya se me cayó un huevo. O sea, no, 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 no. O sea, muero, muero. O sea, primero que nada estoy completamente desfasado. No me acuerdo ya ni hacer de una línea de código. Si ahora te lo haces a GPT, eso está chupado ahora, tío. Sí, pero me da mucho pala, la verdad. O sea, hay mucha gente haciendo ese tipo de cosas, no solamente para etiquetado, para todo. O sea, lo que está muy de moda en el tema de apps es hacerte una aplicación de citas inteligente. ¿Y qué hace la aplicación de citas inteligente? Pues ser una app que te descargas en el móvil, pero al fin y al cabo son llamadas a ChagPT. A través de una API, sí, una API es un Application Program Interface, que es algo así como que tú te comunicas directamente con ChagPT y ChagPT te devuelve una respuesta y todo eso se lo muestras con un interfaz de usuario, y eso es un user interface, mucho más ameno al cliente final, que eres tú, ¿vale? Y ya te digo, de eso está lleno internet, lleno. O sea, hay mucha gente que se está forrando en base a crear un user interface que hace llamadas específicas sobre un tema específico que tienen un poco como si fuese un GPTS. Sí, más avanzado, sí, sí. Que le han dado una serie de instrucciones para un determinado nicho, una determinada cosa, y entonces, bueno, pues te devuelve los resultados muy, muy buenos, pero es que la base es ChagPT, ¿sabes? Sí, bueno, deciros que para poder utilizar ChagPT y las APIs y así hay que pagar, ¿eh? Porque son centimitos, pero suman mucho cuando es a través de un software, pues eso suma muy rápido. De todas maneras, no nos vamos a complicar la vida, lo tenéis facilito, sin necesidad de user interface ni historias, ¿vale? Y también para todos aquellos que utilizáis la versión gratuita de ChagPT, que es más limitada, evidentemente, pero podéis usar perfectamente todo lo que os estamos pasando. Vale, vamos con el E-Night. Estuvimos Santi y yo, que también me hizo mucha ilusión, con Santi, joder, hablamos todos los días, pero nos vemos muy poquito. Y el sábado, pues estuvimos dando una charla conjunta en Torrejón de Ardoz, dentro del congreso del E-Night. Decir que yo me levanté con afonía, todavía sigo aquí con caramelitos de estos de Strepsils este. Sí, sí, para la afonía, para la garganta. Para la garganta, sí. Y sigo a fecha de hoy, o sea, por la tarde ya de tanto hablar, porque lo único que hago yo en todo el día me he dado cuenta que solo hablo. Ya no tenía voz. Me tendré que dedicar a cualquier otra cosa que no me haga hablar tanto. Pues, ¿el stock? Puede ser buena idea. No, de hecho, espero ya recuperarme pronto, pero sí que la pasé un poco difícil. Y menos mal que la habíamos preparado bien, que Santi la hizo genial, y yo estaba ahí más bien de soporte. La charla gustó muchísimo. Hablamos de, no únicamente cómo es vivir del stock, que también estuvo muy guay poderlo enseñar, sino también cómo aplicaríamos el stock para paisajistas, porque al final es un congreso fotografía nocturna, donde hay muchísimo paisaje, y la gente, pues, son aficionados a la fotografía, y que, por cierto, ahora te cuento, pero son duros, ¿eh? Esta gente, esto de la fotografía nocturna, ¡madre mía! ¡Uh! ¡Qué pereza! Y además no les pagan, ¿eh? No ganan dinero. No, no, eso lo hacen por amor. Lo hacen por amor. Se gasta en una pasta, se van a tomar por culo en las montañas, carga el equipo de noche, evidentemente, porque tienes que fotografiar la noturna. Y que no se nuble. ¡Claro, claro, claro! Les pasó. De hecho, hubo talleres la noche anterior y la siguiente. La siguiente fue el eye fighting, o sea, el sábado por la noche hasta el domingo. Yo a las 12 estaba cao, porque no me encontraba muy bien, y me fui a dormir. Pero me junté con varias personas ahí que se fueron y hasta las 4 de la mañana estuvieron haciendo fotos ahí. Bueno, hemos tenido problemita de conexión. Ya veis que la Osmo Pocket y los datos de mi móvil no son muy compatibles si estamos grabando. El streaming, así que me paso a la cámara frontal del Mac. Vale, lo que os decía, hubo mucha gente que se había apuntado a talleres el viernes y pues había nubes. O sea, de hecho, amenazaba lluvia. Y claro, pues es un lío. O sea, yo me he dado cuenta de que, hostia, esto de la fotografía nocturna, o sea, yo he hecho de vez en cuando, pues si he estado por ahí, pero vamos, he hecho nada. O sea, no tengo ni idea ni cuáles son las estrellas a las que estoy enfocando. No sé si a ti te mola el tema de la fotografía nocturna. Vamos, nada. Nada. Ya. Voy a aclarar, rectifico. Me encanta verlo hecho. Ahí está. No me gusta nada hacerlo. Me parece alucinante lo que hacen. Ahora yo, irme a tomar por culo. Pasarme dos horas caminando para llegar al medio de la montaña donde no veas luz por ninguna parte. Montar eso, tener un trípode especial, tener también una especie de, no me acuerdo cómo se llama, pero es otra herramienta para hacer, si quieres hacer un tracking de las estrellas y yo qué sé qué. Quita. El tracker. Quita, quita, quita. O sea. Y luego software, para editar una imagen se están horas. Es toda la... Sí, 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 sí. Es toda la hostia. Horas, horas. Es espectacular. O sea, días. A ver. Es espectacular. Ahora... A mí me parece que veo resultados. Porque... Sí, totalmente. Ahora te explico. Me parece algo que yo en mi vida haría, como esa gente en su vida haría, una sesión de stock con tres modelos. Bueno, justamente eso era un poco lo que les veníamos a explicar. Pero no, o sea, para mí no tiene punto de comparación, ¿eh? O sea, lo suyo es... Es muy complicado. Sí, te tiene que apasionar. Está muy guay. O sea, yo he hecho varias veces light painting y justamente les enseñé de una sesión que tengo de light painting que me ha dado mucho dinero en Getty. Y que es con una chica bailarina que estaba como con unos aros de estos, como un círculo que tenía unos florecentes. Y sale ella haciendo como una pose de yoga con los aros detrás. Y esa imagen me ha apagado la noche entera del trabajo que tuve ahí. Pero tengo claro que lo hice una vez por diversión y ya está. Pero que mi día a día sea esto me da un poco de palote. Porque, pobres, tío, o sea, es lo que tú dices. Júntate con mucha gente. Que no haya luz. Que no haya contaminación lumínica. Que tengas bien el tiempo. Porque, claro, si has subido hasta ahí y hay nubes, mierda para ti. Ya está. O sea, de hecho, lo que hacen normalmente es esperar a que se despeje un momento para poder hacer esa foto que estaban buscando de la vía láctea o de la vía no sé qué. Y luego sí que es cierto que nos enseñaron unas fotos increíbles. O sea, preciosas. No, no. Las fotos son una pasada. Son espectaculares. Pero he sacrificado. Bueno. No, no. Yo como público aplaudo. Pero, vamos, no tengo yo el ánimo de hacer ese tipo de cosas, la verdad. Más allá de esto, que es totalmente personal, evidentemente toda la gente que estaba ahí no estará de acuerdo con lo que yo he dicho. Porque a mí no me apasiona fotografía nocturna, pero a ellos sí. Y estaban todos encantados con las charlas que hubo de fotografía nocturna, con los talleres, con ir a las tantas de la noche a hacer lo que fuera. O sea, la gente se lo pasó muy bien. Si os mola la fotografía nocturna, os recomendaría encarecidamente ir al Inite en sus próximas ediciones. Es un congreso que lleva organizando ya varios años Mario Rubio y que es el congreso de referencia de fotografía nocturna en España. Dicho esto, me sorprendieron muchas cosas, tío. Me sorprendió. Estuvo guay también que, por un lado, había stands de las marcas. Y pudimos probar cosas de Sony, probar cositas de Canon, probar cositas del sistema OM. Había un stand de un distribuidor de Sandisk que nos regaló alguna cosilla y que también tenía trípodes guapísimos que valen un dineral y mochilitas que a mí me encantan, las mochilas de fotografía. ¿A ti te pasa también? Tengo 15. Yo también, tengo 25, tío. No, 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 pero yo tengo 15 de verdad, eh. O sea, tengo 15 contadas. Yo a lo mejor tendré 5 o 6. No, no, tengo 15. Y uso 2, bueno, no sé. Yo 3. Pero bueno. Sí. Pero molan mucho. Es que molan mucho. Me encantan, me encantan. Yo muero por las mochilas, la verdad. Soy un friki. Una pregunta de los stands que tenía. Estaba la gente de OM Systems, me dijiste. Sí. Pues la gente de OM Systems tiene uno de los mejores sistemas computacionales que tienen y para hacer fotografía nocturna es una camarita que yo te diría que tiene muchísimas posibilidades porque con OM Systems tienes algunas cositas muy guays, pero muy guays para ese tipo de fotografía. ¿Has visto algo de eso? A ver, supongo que sí que he visto, pero no me he enterado. O sea, tampoco le puse mucha interés, pero sí, sí. O sea, tenían ahí todas las cámaras montadas en trípodes y demás con unos objetivos de la hostia y la gente estaba flipando. A mí no me ha gustado mucho. Claro. La ventaja del OM Systems es que también el sistema y los objetivos son pequeñitos, ¿sabes? Y si vas a cargar por el medio de la montaña, pues un rato, que además lo que más te va a pesar es el trípode porque además no llevan trípodes muy livianitos muchas veces porque necesitan un trípode de esos que son a prueba de bala, que el viento no te los mueva y todo eso y muchas veces... Sí, a ver, básicamente lo que hacían la mayoría en trípodes de carbono súper livianos pero con gancho para meterle tu mochila que te haga contra el peso. Claro, al final está muy bien porque tú no cargas mucho peso y luego lo estabilizas con el propio peso que estás cargando en la espalda, ¿no? Pero, bueno, en OM Systems o en OM Systems también había alguno de software que estuvo muy guay. Un tío que se ha desarrollado en un software que te hace una composición en apilado de fotografías de nocturnas y, bueno, un tío... me lo quiero traer a podcast para que nos cuente lo que ha hecho porque me pareció muy interesante, aunque a su vez pensé, ¿pero qué? El tío ha diseñado un software que apila 1500 fotos, o sea, literalmente tenía una imagen que eran 1400 apilaciones, ¿vale? donde te encuentran todas las estrellas, pero claro, estas fotos se habían tomado desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana y en ese tiempo la Tierra ha rotado, o sea, ha rotado muy rápido dentro de lo que cabe, ¿no? En 15-20 minutos ya se te desplaza todo un poco. Entonces, lo que conseguía con este software era deshacer la rotación de la Tierra para pillar las estrellas lo mejor posible, detectar todos los satélites y borrarlos porque está el cielo lleno de satélites, se ve... esto no lo sabía, tío, hay una de chatarra por allá arriba una de chatarra... cualquier día cae todo y aquí tenemos un problema porque realmente, o sea, hay más satélites que estrellas, tío, es increíble y también te detectaba las estrellas fugaces entonces podías, bueno, pues jugar un poco como si poner las fugaces o no o quitar los satélites, poner las estrellas donde toca era una pasada, o sea, el tío pues ha programado eso y está demostrando pues cómo se hacen las cosas con su software pero claro, yo pensé, vale, está genial pero ¿quién es el loco que hace 1.400 fotos? ¿Para pillar? ¿Sabes? O sea, ponte tú a hacer 1.400 fotos en una misma noche desde el mismo punto porque, claro, tienes que estar totalmente quieto con el trípode y pues nada, pues pásate ahí desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana haciendo clic, clic, te tiene que gustar mucho Bueno, eso lo programas en la cámara y te lo haces automático el tema es que no estoy muy seguro, porque no hago fotografía astronómica pero creo que hay gente también que utiliza algunos sistemas que son como automáticos que te van moviendo la cámara y ese tipo de cosas Exactamente Pero bueno, no estoy nada puesto en eso, así que no puedo opinar pero realmente es muy muy complejo el resultado final es absolutamente apoteósico cuando lo ves pero repito, no es para mí yo soy más diurno que nocturno Bueno, lo que me sorprendió ahí es que muchísima gente nos conocía estuvo guay o sea, yo me pensaba, no sé, la creencia está de nadie te va a conocer nadie va a saber nada y en cuanto hicimos la charla nos vino mucha gente nos vinieron varios alumnos de la academia diciendo hasta que guay, que bien conoceros, que tal que bueno, pues eso, ¿no? Al final me di cuenta que dentro del mundo de los fotógrafos aunque haya mucha gente que no esté haciendo stock porque lo que les mola es la fotografía nocturna y están ahí para hacer sus fotos nos conocen, nos siguen y les gusta lo que hacemos así que de aquí un abrazo enorme a todos los fotógrafos que estuvimos viendo durante estos días en especial a Fotorodando un podcast de fotografía que el tío lo hace con una autocaravana que la mía parece de juguete, tío, a su lado es increíble le llama Enterprise es una locura es una locura, tío Es una declaración de intenciones, ¿eh? Llámale la Enterprise Sí, 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 tal cual Tal cual, o sea, eso tiene luces pero también tiene garaje para motos calefacción por todos lados era brutal Pero el tío adentro de esa caravana, o sea, no tiene casa No, 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 el tío tiene casa la usa por recreativa Sí, 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 sí Pero una pasada, sí, sí, sí Y hace un podcast desde la autocaravana de fotografía que se llama Fotorodando, Ramón y nada, también se ha apuntado a la Academia de Stock así que ahora va a pasar a ser estoquero oficialmente y lo vamos a tener por ahí en los directos, estoy segurísimo y el tío es un crack, un fenómeno Y bueno, pues cuando nosotros dimos la charla a las 12 a la una terminamos teníamos una horita y ya de ahí en adelante lo siguiente fue que todo el mundo me venía a hablar de cosas de stock, ¿no? Y la verdad que me reconcilió un poco, tío con el tema de la fotografía con stock y demás porque yo hace tiempo que estoy en otras historias también todo el tema de emprendedores nómada digital, etcétera, ¿no? Y dije, hostia, pues es que yo disfruto mucho la fotografía y disfruto estos ambientes de estar con fotógrafos y hablar de cámaras y hablar de mis historias y me moló mucho el decir pues tengo ganas de hacer más sesiones de fotos Al día siguiente estuve con José Luis que estuvimos haciendo fotos también y fuimos a cenar con un fotógrafo de Madrid muy bueno que también me conocía estuvo muy guay también es estoquero y bueno, pues dije, hostia en realidad me doy cuenta de las dimensiones que tiene todos estos toqueros que es más grande de lo que parece y que a veces nos olvidamos, tío de que hay mucha gente que sabe lo que estamos haciendo y que entiende lo que es el stock y mucha gente que lo intenta pero no de verdad o sea que sube mucha gente que se cree que lo ha intentado con subir cuatro fotos por darse de alta a Shatter o Adobe y subir cuatro fotos y decir, hostia pues me han dado dos euros pero luego ves a que se le ocurra de verdad y el que trabaja y demás y ese es el que el que marca diferencia y el que le funciona bien el stock hombre, ahí tienes a Dani Mejías tienes a Ruti ese tipo de ejemplos también te diré que el porcentaje de gente que se entusiasma y lo deja es un porcentaje alto y el porcentaje que triunfa es un porcentaje que sencillamente pues se rompe el culo trabajando y es constante ¿sabes? si no dejas para mañana todo el tiempo ¿vale? si eres constante pues ahí está la pauta lo que tienes que hacer y principalmente saber a dónde tirar el dardo ¿sabes? o sea y eso te lo da la academia si lo quieres hacer rápido si lo quieres hacer a tu ritmo también lo puedes hacer pero te va a llevar más esfuerzo y probablemente la digas bueno al final bueno el mundo del stock pues ya sabéis todos los que seguís el podcast pues de qué va y qué es pero debo decir que fuera del mundo del stock también hay mucha fotografía y hay fotografía que no tiene sentido para stock o sea realmente la fotografía nocturna como stockero no te diría nunca que fueras a hacer fotografía nocturna pero sí te puedo decir a la inversa si eres fotógrafo nocturno utiliza el stock para monetizar y hay maneras o sea a lo mejor estas fotos de la Gran Vía Latia y demás no se vendan tanto pero sí que hay muchas maneras de sacarle provecho a fotos de paisaje a fotos de de nocturna y entender un poco sobre todo concepto comercial y eso fue lo que fuimos a enseñar ahí y la verdad que creo que la charla gustó mucho que la gente se lo pasó bien que entendió también lo que es el stock más de la mano y empezamos a a bueno pues a meterle caña a nuevos stockeros que estoy seguro que que van a dar pronto que hablar y además pues pude hacer muchos contactos guays de fotógrafos nocturnos evidentemente y algunos se va a pasar por el podcast por el canal de youtube vamos a a intercambiar ahí opiniones a ver a ver si nos convencen para hacer una unas fotos nocturnas tú te animarías o qué sí sí yo a ver lo que necesito es que me mandes cuando estés en la quedada una foto de la quedada y yo la veo desde la cama en casa bien a ver yo te digo lo dejo aquí mira entre la audiencia si queréis ser cabrones a ver si a ver si aceptas el reto Álvaro ahora yo tengo la autocaravana con dos camas podemos ir ahí con la autocaravana por ahí se duerme tranquilito luego descansamos comemos hacemos el cafecito ahí ya es otro rollo es otro rollo ahí está guay ves tú aceptarías si conseguimos 40 comentarios diciéndonos de hacer una 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 fotografía nocturna te vienes conmigo cuando esté por Cataluña te paso a recoger y nos vamos a algún lado a hacer fotos nocturnas venga 40 comentarios 40 comentarios por favor que sepáis que sepáis que a cada uno de los 40 los voy a odiar profundamente por favor que sean 45 que esto sea arrase que me llevo Álvaro a pasar un fin de semana con la autocaravana por ahí a hacer fotos nocturnas nos vamos a ir al delta del Ebro mira que te digo eso está guay ahora ya te empieza a molar si eso me gusta mucho ¿cuánta contaminación lumínica tienes ahí en el delta? no mucha y depende de donde te enfoques claro si tiras contra el mar estás muy guay y yo en el delta muchas veces sí que he hecho no nocturnas sino de amanecer porque el amanecer hay un punto donde cuando están los flamencos el año pasado hice unas fotos tío que eso parecía Tanzania era increíble o creo que te mandé y desde el mirador donde están los flamencos sale el sol por detrás y los pillas contra la silueta cuando están volando porque justo llegan cuando amanece pero había o sea no es una exageración es que creo que hay 30.000 que vienen cuando están migrando de toda Europa hacia África paran en el delta del Ebro un tiempo era de locos y yo iba con la con la moto pasando frío ahora que y bueno creo que que enseñé una foto de la moto como quedó en mosquitos eso era un drama ahora que podemos ir con la autocaravana como dos señores mayores yo creo que que vamos eso está hecho vale sabes que otra foto está espectacular en el delta del Ebro la de los barquitos ahí que están medio hechos polvos que pones un tripo de ahí lo dejas todo el agua como si fuese un espejito exactamente y bueno tiene truco hacer eso porque en realidad hay que hacer un par de fotos una de baja de larga exposición y otra una foto muy normalita así tienes el barco perfectamente definido porque si no el barco a veces se mueve un poquito y ya te queda un poco desenfocado y los unes después en photoshop y te quedan unos fotones espectaculares si lo haces eso muy al atardecer o muy al amanecer te quedan unas fotos increíbles pero hay que saber dónde están esos barquitos hechos polvo y tienes que saber sí pero tienes que saber que donde están esos barquitos hechos polvos también están los mosquitos hay muchos mosquitos eso mismo te iba a decir pero bueno ya se nos apetece más el tema fotos nocturnas por ahí así que ya sabéis por favor 40 comentarios aquí apoyando para que para que Álvaro no duerma una noche estoy mayor gente no me hagáis esto y bueno hoy podcast largo al final se nos ha ido un montón entre el corte que hemos tenido así que nada nos vemos cada semana ya sabéis los jueves en la Academia Stock esta semana tenéis cómo etiquetar con inteligencia artificial la semana pasada teníais cómo crear prompts con inteligencia artificial con un bot que yo mismo he programado y que os enseño cómo hacerlo y la semana que viene tendréis más stock así que muchas gracias a todos los que estáis ahí y nos seguimos viendo en la Academia chao hasta luego